Voy a buscar algo para entretenerme. Voy a buscar la colección de hachas. ¿Qué vas a tomar, Homero? Oh, una cerveza. Hasta que mates a tu familia. ¿Por qué matar a mi familia? Ah, serán felices de fantasmas. ¿Tú no te ves feliz? Yo soy feliz, muy feliz. Lara, 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 ¿ves? Si matas a tu familia te daré cerveza. ¡No te me acerques, Homero! ¡Dame se va! 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 ¡Aaun hay más!